Y otro de los temas especialmente gratos para nosotros y muy queridos por nuestros invitados fue el tema del amor Queremos recoger una serie de frases y de opiniones en torno precisamente a este tema y queremos comenzar con esa experiencia amorosa que nos contaron con franqueza en nuestro programa esa experiencia amorosa que vivieron Rob Hudson y su amante Mark Christian ¿El Rob le fue fiel? Yo confío en que sí lo fue Tampoco tenía un detectivo privado en sus talones siguiéndole, pero creo que sí lo fue ¿Y usted a él? Sí, lo fui ¿Fueron ustedes felices, Rob y usted? En la época que pasa con Rob, sí, muchísimo ¿Era un hombre delicado, cariñoso? Desde luego Una persona muy sensible con un gran sentido del humor todos los días reíamos era amigo de mi familia de su hija Johanna una amiga mía una persona muy generosa por lo general A mí me gustaría que el hombre del cual yo me enamoré tenga el mismo sentido sobre el amor que tengo yo ¿Y cuál es ese sentido del amor? Lo máximo Lo máximo ¿Y en la intimidad cómo debe ser? Yo soy demócrata, o sea que... Toma yo ¿Y en la intimidad cómo debe ser? ¿Eh? ¿En la intimidad cómo debe ser ese hombre? ¿Eso? Amorosísimo y tener un sentimiento de ternura y de comprensión muy grande ¿Ha encontrado alguna vez un hombre así? A ratas Bueno, cada mujer es como una película sin que esto sea pejorativo cada película es distinta cada encuentro es distinto y cada mujer también es distinta Lo importante es que todas las mujeres a quienes he amado las he amado siempre apasionadamente porque creo que han sido mujeres dignas de interés y viceversa pero cada mujer en mi vida ha jugado un papel distinto Romy fue mi primer amor Nathalie ha sido mi primera esposa mi única esposa y la madre de mi hijo y con Mireille es la mujer con la que he vivido más tiempo y luego las... todo el resto pero cada mujer ha jugado un papel distinto pero a base de pasión y de amor sincero fuerte, puro y aún es el único denominador común a todo esto Hay muchos actores que tienen esa gran película marcada en su carrera y hay muchos hombres que tienen esa gran mujer o esa única mujer aunque hayan amado a muchas en su vida en su caso hay una mujer por encima de las demás Creo que es la que me aguantará o me dará la mano cuando yo me vaya María Isabel de Santiago Tenanúa Vaginé Vaginé Que es mujer y hombre Ah, Vaginé Claro, claro Tané es hombre y Vaginé es mujer Y entonces, Tamarita Maroa ¿Quién es el cóctel? No, no, no Es el nombre que... Es que nos dijeron Nos dieron la bendición como es natural y entonces nos dijeron que si teníamos una niña que le pusiéramos... Moana No No, baimiti que es agua de mar Agua de mar Y si era niño Moana Moana Que él, lago Aquí han puesto... Lagón Lagón, pero es lago A lo mejor ponía ligón No Entonces, como ha sido niña Bueno, pues en vez de eso que está muy lejos va a emitir o algo así Me ha puesto rocío Que está aquí Y luego Faipoipo Ia Bueno, eso es la fecha Ese es el día Claro Es uno de los cinco Y Tiki Aciate Claro, el village Esto es el teatro donde se celebró Es el pueblo El village El Ipiti Morea Es la isla de Morea Donde se celebró Este es el Como el juez Y este es como el sacerdote Que se llama Mato Maco Y el juez Pei Pero Maco era muy gracioso Era increíble Oye, y... Soy tu amigo de él Sí, sí, sí Es cierto que a ti Yo no sé si tenemos alguna foto que podríamos ir pasando mientras hablamos de eso Pero a ti te tatuaron, ¿no? A mí me tatuaron Porque el hombre tiene... O sea, el hombre se lo llevan los hombres Sí, sí, sí Y a la mujer la llevan las mujeres Ahí se llevan las mujeres Y se pararon durante 24 horas sin poderte... Mira, aquí os vemos Me parece que estamos viendo unas fotos Pero eso ya debe ser el convite No, no, no es la ceremonia Ah, esa es la ceremonia Bueno, pero primero no lo separan No lo llevan A ella la encierran La encierran La encierran en una habitación con mucha mujer Le hacen no sé cuántas cosas Allí entro ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron las mujeres? Un masaje con aceite de coco Ah, caramba Sí, sí ¿Y eso prepara bien para la noche? Pues sí Nos tienen 24 horas separadas sin podernos ver, ¿eh? Sí, 24 horas sin ver Te perfuman, te perfuman todas Ahí vemos una foto ya perfumada que estás bebiendo, ¿no? Sí, ahí está, sí Ahora te llenan de flores Te ponen preciosa Solamente te ponen un pareo Y después te ponen como... Y hace una toalla, ¿no? He visto que te ponen... Otro pareo, hombre Una toalla Ah, no es una toalla Es un pareo, perdona No, no es una toalla Gracias por ver el video.